La información más relevante de este 21 de mayo en 60 segundos. El gobierno del estado de Campeche entregó equipamiento por más de 25 millones de pesos para hospitales a los municipios, unidades móviles de atención y salud, centros de vacunación y al hospital de especialidades médicas. Será en el próximo mes de junio cuando los gobiernos estatal y federal den inicio con la formalización de poco más de mil empleados del sector salud que hoy no cuenta con prestaciones y que en días pasados se manifestaron públicamente. El gobernador Fernando Ortega Bernés confirmó que el fondo de 26 mil millones de pesos que anunció el gobierno federal beneficiará a las micro y medianas empresas de Campeche y Carmen relacionadas con el sector energético. El próximo viernes estará en la capital campechana Carlos Navarrete Ruiz, quien es uno de los aspirantes a la dirigencia nacional del PRD, así lo confirmó la presidenta estatal del partido María del Carmen Pérez López. Como parte de los trabajos de armonización de las leyes en materia de derechos indígenas, se firmó un convenio de consulta para la identificación de comunidades indígenas entre el gobierno del estado, la universidad y la CDI. Más información en www.campeche.com.mx